... ... ... En Barrio Jardín el trabajo intenso de un equipo que quiere recuperarse y salir de una mala racha que aparentemente dura bastante tiempo. El club atlético Talleres, bajo las órdenes de Vicente Cayetano Rodríguez. Práctica, gimnasia, un picado por parte de otros jugadores y la preparación con vistas al partido con Independiente. Importante dentro de esta pretemporada. Vale, ¿qué significa para un arquero como vos el haber debutado en Talleres frente a su tradicional rival como es Belgrano? Y además el próximo compromiso frente a tu anterior equipo Independiente. Bueno, de todo se va a jugar el clásico con Belgrano de Córdoba, ¿no? Cuando para Talleres es importante porque pienso que es un clásico de una trayectoria muy larga, ¿no? Y hay muchas expectativas. Desgraciadamente el resultado pienso que no nos favoreció porque podríamos haber ganado. En el segundo tiempo hicimos las cosas para hacer por lo menos dos o tres goles, pero Bocio, el arquero de Belgrano, anduvo muy bien y pidió la victoria nuestra. Y lo que significa para mí también es continuidad. O sea, jugar, estar permanentemente en la actualidad, ¿no? En el futbolístico, que me conviene muchísimo. Así puedo seguir estando en la selección argentina, ¿no? Y el próximo partido con Independiente es un partido más difícil porque Independiente tiene muy buen equipo. Los conozco muy bien, los muchachos. Pero ninguna revancha ni ningún rencor por nada, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que Independiente ha sido, casi digamos así, como se habla en el lenguaje popular, un cuco para Talleres puesto que siempre ha estado en el momento final para detenerlo. Bueno, sí, sin duda que sí, que vendríamos a ser un poquito hijos de Independiente, ¿no? Dado que Independiente eliminó las finales del Nacional dos veces, en Mar del Plata le volvió a ganar, o sea que sí es un cuco un poco así de Talleres de Corda, pero yo confío en el equipo y pienso que le vamos a hacer un buen partido. Gracias, Valé. Bueno, muchas gracias a vos y hasta la próxima. Gracias.